Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es viernes 21 de junio. Muchas gracias por estar aquí y espero se quedan hasta el final de este video. Hoy les voy a compartir, voy a hacer un, este vlog de limpieza, de una limpieza así va a ser profunda aquí en mi cocina, en el área de mi cocina. Miren, déjenme hacer, las muestro cómo anda. Bueno, ahorita voy a hacer de comer, así es que puse a remojar mi trapito con pinoli, cloro y tantito jabón. Aquí tengo unas papitas en agua que voy a dorar, voy a hacer milanesa empanizada para comer porque mi esposo se va a trabajar y pues lo tengo que hacer de comer. Voy a organizar aquí, se está haciendo sopita de arroz y miren cómo está mi estufa. No sé en qué momento se puso así, en serio, que, que, ay no, qué vergüenza, pero no sé en qué momento pasó eso. Y tengo todo este espapalle que todo esto pues va aquí abajo porque ayer jueves estaba mi hija lavando los trastes y se salió esta manguera, se salió todo y todo se salió ahí, todo se mojó y tuve que sacar todo. Y hasta la noche que, que lo arregló mi esposo, entonces este, ahorita voy a tener que meter todo esto, acomodarlo ahí, ya le limpie, eso ya, es este, ya nos lo pude quitar esas manchas. Pero ahorita voy a intentar a ver si con tantito cloripinol se le quita y si no, pues ni modo, así le voy a dejar. ¿Qué más les iba a mostrar? Pues también te voy a organizar aquí, miren cómo está todo el espapalle que tengo aquí, también voy a organizar, que es, es eso y voy a limpiar la estufa y darle una buena limpiada a todo. Entonces, así se ve ahorita esto de aquí, ay no, qué horror, pero bueno, creo que esto es algo de lo que nunca se va a terminar, ¿verdad? El quehacer nunca se termina, así es que déjenme seguir haciendo la comida porque ahorita ya se va a levantar mi esposo y se va a trabajar y es cuando yo, entre seis de la tarde, es cuando ya me voy a poner a hacer todo el espapalle de aquí. Miren amigos, compré este para limpar la estufa. Y pues vamos a ver qué tal sale. Esta viene siendo como, como una crema, como una crema y pues aquí dice que también es para la estufa, así es que vamos a ver qué tal funciona. Nunca he usado esta, pero según sale buena, así es que vamos a probarla y a ver qué tal. Voy a dejar remojando por un rato, este, para que se vaya suavizando la grasita, así es que pues vamos a echarle aquí así, no sé, a ver qué tal. Mire, está muy ahogadita. No sé si le tenía que hacer algo, moverla o qué. Bueno, sí la quité, pero pensé que iba a salir como que más espuma. No, mire. Es crema. Y aquí está. Nada más que saben qué. Que no tengo este, este, fibra de alambrito para, para tallarle bien ahí. Así es que voy a tener que ir a la tienda. Pero mientras vamos a dejarlo así, unos 15, 20 minutos, entro. Mientras voy a la tienda y aparte también tengo que lavar estos trastes que me quedan de la comida. Y acuérdense que también voy a ordenar ahí y guardar lo que va aquí. Aquí está, que lo voy a tener que guardar aquí, pero antes de guardarlo le voy a dar otra limpiadita. ¡Gracias! 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 Amigos, ya acabé de arreglar aquí, este, otra vez volví a limpiar y a desinfectar. Esas manchas ya no se le quitaron. Ese raspoan que yo, este, yo le hice ese porque lo tallé con el de alambre y le quité pintura. Pero bueno, así va. Lo que después voy a comprar es como un mantel para ponerle ahí, para que no se vea tan feo. Ese esquinero lo compré en Temu, ya tenía rato con él y no sabía dónde ponerlo. Así que, pues, ahí improvisé y lo puse ahí con las cosas del baño porque arriba no tengo, en los baños no tengo dónde guardar las cosas de los baños. Y, pues, los puse ahí el jabón y ya cuando necesitamos jabones, pues ya me llevo un paquete para arriba. Entonces, este, ahí está, aquello, esto, esto es de ahí, es de mi esposo, ahí se lo dejé. Esto es de limpieza, esto es del mueble, es agua bendita de San Juan y para lavar los trastes. Y a ver qué más llegó a meter. Bueno, entonces, proseguimos, amigos. Voy a quitar todos los trastes de aquí porque ahorita todo esto lo tengo que organizar acá abajo también. Pero primero voy a lavar la estufa y la campana en toda la estufa. Y la campana también. Y la campana en toda la estufa y la campana en toda la estufa y la campana en toda la estufa. Y la campana en toda la estufa y la campana en toda la estufa. Y la campana en toda la estufa y la campana en toda la estufa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.